Se equivocan, o al menos se han equivocado, hasta hoy los que con vemencia anunciaban un conflicto postelectoral encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Aquellos que asegurando la repetición del escenario del 2006 no daban el beneficio de la duda al tabasqueño. Hoy, López Obrador y su movimiento no están en las calles ni en las plazas públicas. Y aunque efectivamente en una democracia se gana y se pierde, también es cierto que aceptar un resultado no es sinónimo de callar irregularidades. Andrés Manuel está en pleno derecho de ir a tribunales y usar los causas legales. Hoy, aunque muchos no lo reconozcan, se equivocaron al apostar por el conflicto en las calles.